Porque tú, porque tú, vives, vives en mi hogar, y la vida se da, y la vida se da. Yo perdoné a mi, sin medida, de que no vengo a la vida. Hoy en esa noche en todas, tú me has querido, que mi música es para mí, ya te han dormido. Hoy en esa noche en todas, tú me has querido, que mi música es para mí, ya te han dormido. Hoy en esa noche en todas, tú me has querido, que mi música es para mí, ya te han dormido. Hoy en esa noche en todas, tú me has querido, que mi música es para mí, ya te han dormido. Hoy en esa noche en todas, tú me has querido, que mi música es para mí, ya te han dormido. Hoy en mis años, hoy en mis hijos, que imposibles para mí hecha de un compromiso. Y vamos, con un gran amor que te quiero, debo que estás en tu libertad. No quiero de esta manera, pues me estoy equivocada. No quiero de esta manera, pues me estoy equivocada. Y vamos, con un gran amor que te quiero, debo que estás en tu libertad.